Siéntese Necesito un vano Lléveno, por favor Vamos, camine Este es lo que vimos saliendo del Hotel La Peña ¿Para qué lo trajeron acá? La verdad no sé Yo voy a pedir instrucciones a la capital Porque me parece muy riesgoso tener este tipo acá ¿Para qué lo trajeron acá?